Música Bueno, con Madeleine Pacis Picorales, que se ha convertido ya en un habitual de esta sala y de nuestro pueblo. Para recordarles quién es Madeleine Pacis, solamente decirles que es catedrática de Historia Moderna del Mesea Complutense de Madrid. Además, ha estado como profesora invitada de múltiples y muy variadas universidades españolas, como por ejemplo Cádiz, La Rioja, Valencia, extranjeras, como es el caso de La Sapiencia en Roma, Roma 3. También tenemos el caso de Gotemburgo, de La Usala, múltiples y muy variadas. En cuanto a su línea de investigación, les recuerdo además que es especialista en la Marina y el Ejército de los Austrianos en los siglos XVI y XVII. También el caso de las relaciones de España y Suecia en toda la época moderna. Y el caso también de las órdenes religiosas en los siglos XVI y XVII, sin olvidar tampoco lo que es el sistema de seguridad y defensivo en el siglo XVIII. Además, ha participado en más de 30 proyectos de investigación, tanto de carácter público y privado, su financiación. Y bueno, pues también advertirles que también tienen múltiples premios otorgados desde hace ya muchísimo tiempo, como por ejemplo el premio Virgen del Carmen de la Marina Española en el año 1982, diploma de honor en el año 2009, o el caso también de esa distinción ofrecida por la Real Orden de Estrella Polar del Reino de Suecia. Muchísimas gracias a Marina por de nuevo acompañarnos. Y la dejamos con la ponencia a la forja de un marino de excelencia, Pedro Menéndez de Áviles. Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean de satisfacción y de agradecimiento, no puede ser de otra manera. Satisfacción y privilegio por encontrarme hoy aquí con todos ustedes, formando parte de esta mesa redonda. Agradecimiento al pueblo de Alvadalejo, a ustedes por su presencia, a Juan Víctor Carboneras y a la Asociación 31 de Nero Tercios, por su excelente organización y por su cálida acogida. Yo soy también ocupa, ocupa de la casa de Juli, la madre de Víctor. Lo más grave en mi caso es que es la tercera vez que soy ocupa. De manera que ya soy una asidua de esta casa, veo a muchas personas a las que voy conociendo y me hace raro no verlas vestidas de época, porque las he visto siempre de esa manera. Bueno, yo les voy a hablar de una persona que no es muy conocida, Pedro Menéndez de Áviles. Un brillante militar, marino, almirante, general de la carrera de Indias, explorador, conquistador, caballero de la Orden de Santiago y además corsario. Como tantos otros compatriotas, de entonces no tenía nada cuando falleció. Quería haberlo hecho sobre algún militar, algún soldado de esta tierra, pero no lo he encontrado. Quería que vieran sobre todo cómo se forja un marino del siglo XVI y la vinculación que tiene con esta tierra es que fue caballero de la Orden de Santiago. Aquí tienen una imagen, estas tres de Pedro Menéndez de Áviles, esculpidas en 1917 por Manuel García González, un artista valenciano de finales del siglo XIX. Fue uno de los más resalientes marinos del siglo XVI, aunque hoy en día, repito, es muy desconocido. Y quizás solo se le conozca por haber fundado las ciudades en Agustín, en Florida. La gente, ya digo, sabe muy poco de él. Muchos conocen las andanzas de Colón, de Magallanes, de Cortés, de Pizarro. Es decir, de todas esas hazañas que se hicieron en el Nuevo Mundo, en las Islas de las Especies, en México o en Perú. Pero lo de Menéndez de Áviles para muchos fue algo anecdótico en Florida, una zona de escasos recursos y con una población muy pobre, dispersa, además, díscola, que vivía prácticamente en la edad de piedra. Lo que hizo también en el mar es bastante ignorado. Cosa lógica en esos tiempos en los que cuando un barco o una flota se hacía a la mar, pues normalmente cuando cruzaba el horizonte desaparecía, quedaba en el desván de los recuerdos. Y bueno, aunque durante las navegaciones esas flotas hubieran sido protagonistas de grandes enfrentamientos con cosarios, con piratas, con temporales y con muchas penurias. Eso fue lo que le pasó a Pedro Menéndez de Áviles durante muchos años de su existencia. La historia de este marino resulta extraordinaria, muy intensa en sus vicisitudes, en sus experiencias y también en sus resultados. Yo tuve la suerte de conocer su existencia en 1981, en mi primer viaje al Archivo General de Simancas, cuando yo había terminado la licenciatura de Historia, cuando mi primer maestro, José Alcalá Zamora y Keipo de Llano, vaya dos apellidos unidos, nieto de Don Niceto Alcalá Zamora, me dio la pista para buscar información sobre este individuo. Pude realizar mi memoria de licenciatura y luego escribí dos años más tarde el libro por el que me dieron el premio que ha señalado Juan Víctor. Enseguida empaticé con sus andanzas al servicio de la monarquía y por eso voy a referir a aquellos acontecimientos más destacados de su vida. Sobre sus primeros años hay poca documentación, a veces muy confusa y sobre todo muy contradictoria, pero fueron años en los que sin duda alguna se forjó su carácter, se formó como marino y labró una suerte de personalidad que habría de ser o hacer de él uno de los hombres más destacados de entonces. Nació en una familia de cierta estipe, acomodada, de raigambre hidalga, acomodada pero con pocos recursos, un 15 de febrero de 1519, en la vía portuaria de Avilés, en el Principado de Asturias. Se conserva su partida de nacimiento, posiblemente esta sería su casa. Era el segundo hijo de cinco hermanos, algunos de ellos también destacados marinos, que compartieron aventuras con don Pedro. Perdió a su padre cuando tenía nueve años, su madre se volvió a casar, naciendo de su segundo matrimonio la friolera de 15 hijos, de manera que don Pedro tuvo que repartir una exigua herencia, nada más y nada menos que con 19 hermanos. Dada la precaria situación familiar, nuestro personaje quedó al cuidado de unos allegados que su madre dio en custodia. Se conoce quizá que por aquel entonces el ambiente marinero de su avilés natal debió sentirse atraído por las cosas de la mar. Y gracias a un carácter desde muy chiquitito decidido, con dotes de mando, desde su tierna infancia, en sus juegos con otros niños, era siempre el jefe, el caudillo o el líder. Las noticias y conversaciones que escuchaba de otros marinos sobre casos y circunstancias o sucesos acaecidos durante sus navegaciones facilitaron la inclinación de este muchacho aún por las cosas relacionadas con el mar. Así, las cosas, y porque seguramente no le atraía para nada la vida casera de esa situación familiar, se escapó de casa, de esa parte de la familia que lo había acogido, según distintas fuentes, cuando tenía entre 8 y 14 años. Tardaron seis meses en localizarlo, tuvo que regresar, pero con 16 años se volvió a marchar. Se fue a Santander, se roló en calidad de grumete, un aprendiz marinero en un barco de guerra, con un nombre supuesto, e inició a partir de entonces una vida con el destino de perseguir a corsarios franceses que por aquel entonces infestaban las aguas del Atlántico, del Cantábrico, de la zona de Finisterre, por estar España en guerra con Francia. Es la época de las guerras de Italia, una guerra en la que intervenían, por supuesto, los corsarios ingleses, también, perdón, franceses, en la costa de Flandes, en el Canal de la Mancha, en el Cantábrico y en las zonas del Atlántico. Estas razones impulsaron a Pedro Veréndez de Avilés a ser corsario y tras dos años de navegación y de sus consiguientes aventuras navales regresó a su casa viviendo durante un periodo de tiempo en tierra donde le esperaba un concertado matrimonio que se había ya acordado cuando tenía ocho años, con María Solís dos o tres años mayor que él. Esa situación de compromiso no supuso un freno para don Pedro, quien con 19 años compró, armó un modesto patache, esa imagen que tienen aquí, que es una pequeña embarcación de guerra que solía utilizarse para la protección de puertos, el reconocimiento de costas y en las cuadras para llevar avisos, y con 50 hombres, entre parientes, amigos y conocidos, entre ellos su cuñado, que habría de ser después su biógrafo, pues se decidió en su aventura como corsario sin patente, es decir, sin el permiso del rey. Con solo 20 años protagoniza un momento de riesgo frente a una pequeña escuadra francesa contra la que demostró una gran destreza y victoria que le sirvió para empezar a ser conocido, este es el caso, y es la hazaña que se conoce con el nombre de la hazaña de la Rochelle, que es un puerto al que don Pedro logró recuperar cinco de los 18 barcos capturados por el francés Senton, y además abordó su nave, la Marí, dándole muerte en un combate personal, saliendo luego después del puerto con una audacia rayana prácticamente en la temeridad. El hijo de ese infortunado corsario francés también murió en manos de don Pedro en una batalla naval que se sucedería poco tiempo después frente a Canarias, cuando navegaba intentando vengar la muerte de su padre. Menéndez de Avilés continuó después operando en el mar, siguió adelante con sus navegaciones, a veces con algunas correrías en extremo francamente peligrosas, de las que también supo salir muy airoso. Con el tiempo adquirió una gran experiencia en el mar, en el arte de marear, como se decía entonces, es decir, el arte de navegar, y hay que señalar que es verdad que carecía de formación militar y náutica teórica, pero él aprendió a leer en las nubes, en los vientos, en las estrellas, en los cambios de tiempo, en las puestas de sol, en los vuelos de las aves, en fin, en todo lo que un hombre de mar aprende a conocer. Y todo ello unido a esa valentía, a ese arrojo, a esa decisión, a esas dotes de mando, a su claridad de ideas, hicieron de él un hombre muy excepcional en su oficio. Supo aprovechar todas las ocasiones que se le presentaron para aprender y desarrollar sus conocimientos y su formación eminentemente directa y rápida, es decir, práctica, sin o alejado un poco de las normas estipuladas en los reglamentos. Sabemos que don Pedro contrajo matrimonio con aquella niña con la que se había comprometido, María Solís, que se desconoce cuando tuvo lugar la boda, no aparece en ninguna de las crónicas sin ningún documento de la época. Y pese a que estuvo muy poco tiempo viviendo en tierra y en escasas ocasiones acudió a su casa, de hecho, acabó teniendo cuatro hijas legítimas y un hijo, que también tendría la profesión marinera, además de una hija bastarda. O sea, que le dio tiempo a hacer muchas cosas teniendo en cuenta, sobre todo, que en una ocasión estuvo fuera de su casa 18 años. Quiero decir que lo recuperó, y lo recuperó bien, al parecer. Don Pedro continuó con sus aficiones. En 1548 armó un galeón con éxito. Con 30 años consiguió su primera patente de corso, una segunda en el año 1550, concedida por Carlos V, para desarrollar su actividad corsaria en aguas de la carrera de las Indias. Y después el emperador lo destinó a Flandes. A continuación realizó sus viajes a América como capitán variado de destinos, viviendo peripecias varias, entre otras, ser hecho prisionero por los corsarios franceses y llevado a Santiago de Cuba. Fue liberado previo a un rescate, pero fueron esas atravesías en el Atlántico las que aumentaron considerablemente su experiencia como navegante y ampliaron además sus conocimientos por la mar. Cuando se encontraba prisionero y negociaba su rescate y el de su barco, Menéndez se enteró de los planes que tenía Francia para atacar las Indias, avisó a las autoridades de Nueva España, La Habana y Santo Domingo, y basándose en sus experiencias y sobre todo en sus conocimientos, escribió un memorial sobre la piratería en las aguas del Caribe y en los peligros que todo ello representaba. Ese memorial sirvió sin duda alguna para que después la casa de contratación lo tuviera muy en cuenta y sirviera para expediciones posteriores. De hecho, consiguió un ascenso social ya que fue nombrado en 1554 capitán general de la Armada y de las flotas de la carrera de Indias. Se supone que ese nombramiento significó una gran alegría para Pedro Menéndez, ya que era un ascenso social importante y sobre todo profesional. Pero también le acarreó una profunda enemistad con los oficiales de la casa de contratación porque desde su fundación en 1503 los capitanes generales eran nombrados por la casa de contratación y no siempre directamente por el rey, cosa que esa enemistad le habría de acompañar y habría de tener serios problemas en el resto de su vida. Felipe II lo nombró consejero y al mando en su viaje de la Coruña a Inglaterra en 1554 para contrar el matrimonio con María Tudor. Allí entonces se fue ganando su confianza, estamos hablando de una Armada de 70 barcos y más de 4.000 hombres y cuando Felipe contrajo matrimonio el 25 de julio de 1554 Menéndez de Avilés regresó a España en un viaje también un tanto accidentado, dos zabras fueron atacadas por los corsarios pero él siempre supo esquivarlos y en ocasiones obtener sobre ellos las victorias capturando además numerosos barcos. Menéndez siguió al servicio del recién proclamado Felipe II a partir de 1558 fue nombrado capital general de la flota de Indias un cargo que ostentaría nada más y nada menos que hasta en nueve ocasiones hasta su fallecimiento en 1574. De hecho alcanzó el máximo grado dentro de la Armada Española cuando contaba 46 años. Felipe le encomendó la misión de transportar los tesoros de Indias algo que como ya ha señalado le acabaría provocando la enemistad para siempre por los oficiales de la casa de contratación. Participó en la batalla de San Quintín de 1557 contribuyendo con una victoria de 1.500 soldados de refuerzo y se enfrentó al famoso corsario francés Leclerc, pata de palo obteniendo gran éxito. Aquí lo tenemos a este personaje. Fue destacada su labor como armador de barcos al estilo de la familia Bazán y otros marinos con una visión muy global de lo que era la actividad naval. En 1559 el soberano le encargó comandar una escuadra que había de traerle desde Amberes a España a finales de agosto le salvó de un posible naufragio frente a las costas de Laredo y en 1560 estuvo al frente de una gran flota de galeones que transportaba metales preciosos y piedras y cuando regresó su hijo se perdió en uno de los barcos de la armada pidió permiso para poder volver a intentar recuperarlo pero el rey no se lo concedió. Fue detenido lo que es peor con su hermano Bartolomé también marino por la casa de contratación encarcelado por dos años por razones poco claras se le acusaba de contrabando de metales preciosos y piedras tuvo que recurrir al rey en su apelación afortunadamente pudo salir de allí pero había pasado casi dos años de su vida en la cárcel el monarca confió en ese memorial del asturiano para idear un sistema de protección de flotas porque en ese memorial el Menéndez de Avilés le enseñó todos los detalles de lo que luego sería el sistema de protección de flotas la estructura la denominación el armamento el número y tipo de soldados a bordo el tonelaje de los busques etcétera y también se debe a Menéndez de Avilés la propuesta al rey de un modelo de barco nuevo llamado el Galeón Cete que habría de tener después grandes éxitos en futuras acciones navales aquí tiene un ejemplo de lo que sería un Galeón Cete durante su prisión durante los años que estuvo en prisión la Florida es decir en la otra parte del mundo se había convertido en un asunto de estado de manera que una vez libre y habiendo solicitado el permiso para buscar a su hijo desaparecido pues Felipe II le autorizó una expedición pública y privada y le nombró además adelantada la Florida se está produciendo esto en el año 1565 para que se hagan una idea aquí está la Florida y aquí San Agustín los derechos de España sobre esta región de la Florida están basados en expediciones anteriores en el siglo XVI la Florida había sido descubierta por Ponce de León explorada sucesivamente por Pánfilo de Narváez Cabeza de Vaca Hernando de Soto entre otros pero no se había logrado un asentamiento fijo el principal problema era que los franceses también habían puesto los ojos en aquella tierra y habían creado una colonia llamada Fort Caroline que quedó al mando de uno de los corsarios más famosos René de Lodonier perdonen pero se ha ido para atrás aquí aquí estamos bien la izquierda con Fort Caroline como lo pueden lo pueden ver ahí vale con el agravante además de que el marino francés Jean Ribot su fundador había viajado a Francia buscando más refuerzos y más colonias y se le esperaba de vuelta a Felipe II le viene muy bien esta empresa porque llevaba órdenes Menéndez de Avilés de eliminar a todos los tipos protestantes los jugonotes que se encontraban allí o en cualquiera de las zonas de resguardo de indias y buscaba colonizar con españoles aquellas tierras la expedición salió al mando de Pedro Menéndez de Avilés el 29 de junio de aquel año después de una difícil travesía que desbarató parte de la armada ya en la costa oriental de Florida en la desembocadura del río San John a la altura de donde hoy se encuentra la ciudad de Jacksonville se topó con cuatro gallones franceses bien armados en buenas condiciones de combatir decidieron huir no obstante a mar abierto circunstancia que fue aprovechada por don Pedro y refugiarse en la zona de Cabo Cañaveral hacia el norte en busca de la colonia francesa aquí tienen en ese círculo San Agustín y en el círculo negro vaya sobre esta ciudad aquí aquí está allí levantaría un primer asentamiento el 8 de septiembre que colocaría bajo la protección de San Agustín tomando posesión de aquellas tierras en nombre del rey de España un día como hoy 8 de septiembre de hace 458 años San Agustín se convirtió en la primera ciudad de Norteamérica española de Norteamérica bien aquí tenemos una imagen de la fundación de San Agustín la escuadra Gala siguió contraatacando un huracán impidió su operación durante varios días lo que permitió a Menéndez de Avilés atravesar la selva atravesar terrenos pantanosos con cieno hasta las rodillas recorrer casi 80 kilómetros completamente en un territorio desconocido bajo una lluvia torrencial con municiones a medio gas y tuvo la suerte de asaltar Fort Caroline defendida apenas por 200 por 200 personas de las que muchas eran mujeres y niños en un asalto sorpresa se tomó el fuerte lo rebotizó con el nombre de San Mateo y eso se producía el 20 de septiembre de 1565 quedando solo una decena de franceses católicos y algunas mujeres los españoles volvieron entonces a San Agustín que estaba prácticamente indefensa por el camino se encontraron también a varios enemigos que acabaron en manos de Menéndez de Avilés y después marchó contra Ribó ese corsario que se rindió y toda su tropa fue exterminada dicen los documentos no por ser franceses sino por ser herejes ese lugar donde ocurrieron los hechos se llama Bahía de Matanzas y hay quien dice que aquella fiereza del adelantado Pedro Menéndez de Avilés se rindió a la amargura de no haber sido capaz de recuperar de encontrar a su hijo después siguió Menéndez de Avilés persiguiendo a los herejes de manera que a principios de noviembre había logrado acabar con la presencia francesa en Florida las fuentes francesas afirman que fueron 350 personas incluyéndose mujeres y niños los que fueron asesinados los franceses no tienen a bien considerar la figura de Menéndez de Avilés aquí tenemos tres imágenes de lo que fue esa dura travesía por la selva al asalto de Fort Caroline y a la vuelta de todos estos acontecimientos en 1567 Felipe II le nombró gobernador de Cuba capitán general de una nueva armada de guarda y defensa de las aguas del Caribe caballero de la orden de Santiago y comendador de la orden de Santa Cruz de la Zarda en 1573 y con eso voy terminando fue llamado de nuevo por el rey que le nombró consejero de Indias y un año más tarde es decir en 1574 lo nombró capitán general de una gran armada que se iba a salir desde España desde Santander en ayuda del entonces gobernador general de los Países Bajos Luis de Requesens lo que yo tuve la oportunidad de descubrir buscando los archivos de Simancas y que en mi primer libro llamé la otra invencible entre comillas porque parecía que era una armada con destino a querer saber las condiciones en las que se podía conquistar Inglaterra sin embargo Pedro Venedo de Avilés se enfermó gravemente de Tabardillo es decir el tifus de la época y el 9 de septiembre mañana 449 años de su fallecimiento murió era el 9 de septiembre como digo de 1574 tenía 55 años su muerte dejó incompleta la colonización de la Florida murió pobre porque a lo largo de su vida había empeñado todos sus bienes en financiar barcos en tripulaciones en pagar soldados y ayudar amigos y de hecho su hija Catalina tuvo que solicitar una pensión a la casa de contratación y aunque se le concedió pues le fueron embargados partes de sus bienes y la casa su primer entierro fue en Llanes una villa marinera asturiana donde se tuvo que refugiar su cadáver o sea el barco que traía su cadáver que ya empezaba a descomponerse 17 años después de su muerte siguiendo su deseo póstumo el ataúd fue llevado al ataúd al perdón al altar mayor de la parroquia avilesina de San Nicolás de Bari donde permaneció durante 60 años hasta que unas reformas en el templo obligaron a moverlo a un espacio lateral de dicho edificio de los padres franciscanos que es esta es la iglesia y este bueno otra vista de la iglesia y esta es la fachada del altar mayor y de la hornacina con la tumba en su honor la villa de Aviles recibe el nombre de Villa del Adelantado y esta es la historia de este gran marino autodidacta formado en la escuela práctica del mar de los barcos de las navegaciones sin otro tipo de formación pero con una clara inteligencia una gran determinación que se complementaron pues con un valor y con un tesón a prueba de salientos que esto nos sirva de ejemplo para nuestras actuaciones en la vida nada más muchísimas gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.